Dentro de lo que es el equipo técnico de la coordinación artística, trabajamos todo lo que tiene que ver con el arte integrado. En esta oportunidad estamos trabajando con herramientas teatrales que nos brindan a la hora de pararnos frente al aula, herramientas que nos permiten desplazarnos, tener mayor comunicación, que las materias no sean tan pesadas para ello. Y los conceptos también no sean tan pesados. Entonces, a través del teatro, lo que podemos hacer es acercarnos mucho más al alumno y tener la posibilidad de que ellos entiendan de otra manera, no solamente quedan en el concepto, sino también a través del cuerpo poder expresar todo lo que el alumno de repente por ahí no entiende en las letras, en el texto, lo hacemos a través del cuerpo. Esa es la metodología que trabaja este taller. Y bueno, desde lo que es la disciplina musical, tratamos de ponerlo mejor para que el alumno pueda comprender la materia y pueda ir a su casa contento, teniendo una nueva herramienta ya asimilada. El docente tiene esa particularidad de ser un profesional creativo. Y esto le acompaña, es una herramienta importante, una herramienta metodológica importante en el docente, en el directivo, porque la educación no solamente se centra en el alumno, sino en la institución. Todos hacemos un poco y todos ponemos el granito de arregla para que el alumno verdaderamente entienda que todos esos conocimientos, esa cantidad de herramienta que se le brinda, es para poder ser una persona útil a la sociedad, no solamente para adquirir conocimientos específicos, sino que para sentirse también útil a la sociedad, que de eso se trata la educación. El alumno por ahí puede, llevándole al alumno el trabajo que están haciendo, por ejemplo, el alumno puede dar mucho más, sino que por ahí se cohibe, tiene vergüenza, esto también le ayuda a poquito a soltarse un poco. Sí, creemos nosotros, y haciendo un poquito de, explicando un poquito lo que es el teatro, el teatro es como la conjunción de todas las disciplinas artísticas, como que cierra todo, y el alumno con estos talleres, lo que le permite también es perder ese pánico escénico que por ahí tenemos, no solamente arriba del escenario, sino que frente al curso, frente a una exposición oral, frente a un trabajo práctico, frente a la defensa o al juicio crítico que pueda ser, al aporte, porque todo es importante a la hora de la formación, porque la formación es general del alumno.